Usted liberando a las tortugas y por otras famosas como Thalía, que se dedican y les gusta en la caza. ¿Qué puede pensar usted al respecto? Pues que yo sería incapaz de matar un animal, mi vida. Incapaz. Digo, he sacrificado en animales, pero por amor a ellos, cuando están ya viejitos, tengo perros enterrados en mi jardín, que ya echaban espuma por la boca, ciegos, chocando en todos lados. O sea, uno también tiene compasión de un ser que llega al límite de sus fuerzas, ¿no? Y de sus ganas de vivir. Pero por otro lado, no sé, yo tengo excelente relación con los animales todos. Estaba comiéndome un pan tostado con crema y mermelada de fresa una vez en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y en lo que me serví el té, ya había cinco abejas en mi pan, en mi rebanada de pan. Pues claro, disfrutando de la mermelada de fresa. Y entonces dice mi cuñada, ¡ay no, quítalas, quítalas! Dije, no, pero ¿por qué? Entonces les dije yo, perdón, voy a dar una mordida, espero no morderles ninguna pata. Ahí, y estábamos comiendo las cinco abejas y yo al mismo tiempo, el mismo pan. Pero claro, uno dice, no, es un horror, quién sabe qué. Estaba haciendo una serie, ahorita no me acuerdo cuál era. Anuncié algo que se va a estrenar de la hora marcada ahorita. El lunes, ¿verdad? Yo participé en una cosa del temblor. Y entonces, esperando y esperando, y no sé, grababa y era de noche la cosa. Y yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezamos a trabajar? No, es que hay un panal de abejas en la entrada de la casa donde íbamos a grabar. Y acaban de llamar a los bomberos para quitar las abejas. Yo, pero ¿por qué tenemos que quitar? Ellas viven ahí, estaban adentro del techo de esa casa que se rentó para la locación. Y claro, con las banderas para tapar la luz y todo que tienen los staffs de iluminación. Con la bandera enorme le estaban tratando, claro, las abejas enojadísimas, le estaban soplando aire en su casa, en su panal, salieron a picar a la gente. Yo dije, déjenlas. Y si vienen los bomberos a echarles humo para sacarlas, no hago la serie de la hora marcada, mi vida. Porque no tenemos derecho a quitar un panal, simplemente porque sentimos que nos van a picar. No nos picaron, estuvimos toda la noche, hicimos la paz con ellas, les pedí perdón por haberlas asustado. Se metieron a dormir, que era lo que ellas querían, y no pasó nada. ¿Qué le diría usted a una talía que fomenta la casa en esta nueva generación? Pues mi vida, tengo empatía con todos los seres vivos. Y tengo empatía no solamente con los animales, mi vida. Los árboles, las plantas, todos son sensibles y todos responden a nuestra energía y a nuestro cariño, todos. Entonces hice una serie con Aisling Derbez el mes pasado, se llama Entre Paredes. Entonces rentaron una locación en la calle de Mesones y la mueblaron, todo el patio y todo eso, con muchas plantas que rentaron de algún invernadero. Y la gente pasaba trozando las hojas de las plantas, las ramas de las plantas. Y yo, ¡eh, ey, ey! Hay una planta viva aquí. ¡Ay, ni la había visto! Pues entonces, ¿qué ven, mi vida? Yo ahorita siento que me está picando esta planta y aquí la estoy acariciando, porque me vine a meter aquí donde ella vive, pero no tenemos ningún derecho a disponer de la vida ni de una planta, ni de un animal, ni de un ser humano. Siendo figura pública hay que tener responsabilidad, ¿no? ¡Claro! No siendo. Tenemos que tener responsabilidad porque tenemos familia, mi vida. Entonces usted ante sus papás, sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos, tiene que ser un agente responsable, porque si no caemos en muchas cosas que estamos viendo en este país, como la rapiña en Acapulco cuando se rompen todos los vidrios y quedan expuestas las tiendas y la gente entra a robar desmedidamente. O sea, no podemos caer en esas circunstancias de la involución humana, porque es antinatural. La naturaleza y el universo nos crean para evolucionar. Evolucionar quiere decir de la oscuridad vamos a la luz. Y nosotros ahorita estamos hundiéndonos en el lodo, mi vida. Pero es una maravilla, señora, que actrices como usted, que tienen un público, que le llegan a millones de personas, tengan este tipo de responsabilidad y no otras como las que mencionaba mi compañera, que a lo mejor estén... No la conozca. ¿Qué le diría a usted? No la conozca. Que tenga empatía y respeto por la vida humana. Que no somos Dios, mi vida, para disponer de la vida humana. ¿No? ¿Nunca trabajó con ella? No la conozco. Digo, sé quién es, evidentemente. Por ejemplo, la serie que hicimos de Vicente Fernández en un rancho en el estado de México. Rancho de caballos muy cuidados, porque caballos pura sangre, que estaban a la venta, carísimos, etc. Pero todos los perros, sarnosos, sin nombre, flacos, etc. Claro, éramos 100 gentes en la filmación, casi 6 meses ahí, pues les dábamos de la comida que nos daban, el hueso, esto, el otro, estaban los perros felices. Una perrita sin nombre, no le pusieron ni una caja, ni una toalla, nada, ni un periódico. Parió a 8 perritos en el acerril de la caballeriza, porque hacía un frío espantoso, era enero. Estábamos en las faldas del nevado de Toluca. Y entonces, quién sé quién, no oí ni sé, pero creo que el dueño del rancho. Alguien dijo, de los dueños, toda esa bola de perros, ahóguenlos, porque no vamos a tener todos estos perritos aquí. Claro, no solamente yo tengo a Dalia en mi casa, una perra divina, sino que todo el staff, mi vida, los que pudieron, adoptamos cada uno a un perrito bebé y cada quien se los lleva a su casa. Entonces, no necesariamente es alguien con una plataforma como esta, pública, ni alguien famoso ni nada, sino la gente que tiene corazón. A nuestro alcance. Y que dice, me van a matar este perro recién nacido que no tiene culpa de nada, me lo llevo a mi casa. Y ahorita yo tengo a Dalia que me mira con un amor y es incondicional y vigila mi casa y va a cumplir dos años apenas y es un gran animal. Entonces, se vale adoptar a un animal en vez de... Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Gracias, doña Angélica. Y luego, ya apagados los micrófonos, existen.